¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Che va de cabeza! ¡Va de cabeza eh! ¡Ahí viene! ¡Ay! ¡Que me saqué de suerte! ¡Mira la puerta! ¡Qué bueno es! ¡Qué pasa con la cabeza que te va! ¡Qué pasa con la cabeza que trabaja! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.